Octavo punto, estudio del proyecto 029 del 2016. El proyecto de acuerdo número 029 del 7 de diciembre del 2016, proyecto de acuerdo por medio del cual se cambia la destinación de un bien de uso público de propiedad del municipio. El Honorable Consejo Municipal de Ocorapa, Huilas, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 3.13 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, de más normas importantes. Acuerda, artículo primero. Cambiar la destinación del inmueble identificado como lote de terreno con extensión superficial aproximada de 2 hectáreas, 8.748 metros cuadrados. Denominado flote de terreno con casa y habitación, ubicada en la calle séptima número 944-60, del municipio de Ocorapa, Huilas. Donde figura inscrito en el patasco vigente bajo la cifra 0100-0019-0059-306. Confonio de matrícula inmobiliaria 202-68407. El cual, de acuerdo a la resolución número 0205 del 24 de febrero del año 2015, el bien inmueble estaba destinado a infraestructura educativa en conseguimiento del artículo 83 del decreto 15 días del 2013. Artículo segundo. El cual, de acuerdo a la resolución número 944-60, del municipio de Ocorapa, Huilas. Donde figura inscrito en el catástrofe vigente bajo las cifras 0100-0019-0059-00. Con folio de matrícula inmobiliaria 202-68407. Será destinado por el término de 18 meses para la educación, para la adecuación de la escombrera y el pozo municipal. Artículo tercero. Facultese igualmente al alcalde municipal de Ocorapa, Huilas, para celebrar los contratos correspondientes para materializar el acuerdo. Así como para hacer traslados presupuestales necesarios para condicionar el inmueble para el fin autorizado. Gracias, señor. Artículo cuarto. El presente acuerdo rígido a partir de la fecha de su publicación y derogación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Atentamente, Pablo López Trujillo Mota, alcalde municipal. Listo, señor presidente. Ese es el estudio de los comunes del proyecto. Gracias, señor. Gracias, señor. Es el proyecto, ¿no?